Mi nombre es Héctor Ramón Rodríguez y pertenezco a Sentir Bagualero, grupo de música tradicional de Salta. Contanos qué van a presentar en la Bienal Internacional de Escultura. Bueno, mira, nosotros hacemos un folclore típico, tradicional de la zona de Salta, ya que pertenezco a esa zona y tratamos de traer música característica, con coplas, con bagualas y principalmente con una vestimenta que es la tradicional, que es la de la ropa, el poncho, botas y bombachas, que son los elementos que se utilizan mucho allá en la zona de Salta. ¿El repertorio musical en qué consiste? El repertorio musical consiste en zambas, chacareras, cuecas, gatos, escondidos, así que lo tradicional que tenemos acá en la zona del Chaco, Salteño. Mira, yo como Salteño digo siempre que me siento orgulloso de esta Bienal Internacional que tenemos porque da la posibilidad de que mucha gente venga, turistas principalmente, vengan a apreciar cómo el hombre de la zona hace arte con sus manos y con los diferentes elementos con que le dan para trabajar. Y para nosotros que la Bienal Internacional nos haya convocado realmente es importante porque nos sentimos orgullosos de que nos tengan en cuenta y que nos den la posibilidad de hacerle ver a la gente lo que es nuestro folclore de la zona del Chaco, Salteño.